Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Bueno, en esta ocasión vamos a aprender a eliminar o borrar los archivos duplicados o repetidos de nuestra PC Windows 10. ¿Qué son los archivos duplicados? Pues, la misma palabra lo dice, ¿no? Duplicados o repetidos, por ejemplo. Yo tengo aquí esta imagen del logo de mi canal y puede que la tenga en muchas otras carpetas, que la haya copiado y pegado sin darme cuenta en otras carpetas. Para eso sirve, nos va a ayudar a liberar espacio de nuestro disco duro y nuestra computadora va a funcionar mucho mejor. Y también para tener nuestra computadora más ordenada. Ok, para esto, para hacer esto, vamos a utilizar un pequeño programa, que es un programa portable, o sea, no se instala, se ejecuta nomás, ¿sí? Y es completamente gratuito. Bueno, estamos en la página, yo les voy a estar dejando el link en la descripción de este video. Como pueden ver, está en inglés, hacemos clic derecho en una parte vacía de la página y la traducimos al español. Ahí está. Bueno, vamos rápido, ¿sí? No quiero dar muchas vueltas porque veo que ya me estoy alargando mucho. Aquí, si quieren, pueden leer. Este es un programa para buscar archivos, toda clase de archivos, archivos perdidos y también para buscar duplicados. Fíjense aquí, los requisitos del sistema. Funciona en cualquier versión de Windows a partir de Windows 2000 y hasta Windows 11. Tanto en 32 y 64 bits. Aquí pueden ver un enlace que dice los enlaces de descarga están en la parte inferior de esta página. Hacemos clic aquí. Ahí está. Aquí tenemos para descargar por 64 bits y este seguro es el de 32. Si no saben si su sistema operativo es de 32 o de 64 bits, aquí les voy a dejar el video para que lo averigüen. Ok, en mi caso es de 64 bits, así que voy a descargar de aquí. Aquí va a empezar la descarga, muy rápida por cierto. Una vez se haya descargado, hacemos clic en la flechita y luego en mostrar en carpeta. Aquí está. Es un archivo WinRAR. Ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva carpeta para guardar este archivo. Hacemos clic derecho en una parte vacía, luego en nuevo y elegimos carpeta. O si no, clic aquí en este icono, miren aquí. Ahí está. Escribimos el nombre que queramos. A ver. Esto para que sea más ordenado, digamos. Hacemos clic sostenido sobre el archivo que acabamos de descargar y lo arrastramos a la nueva carpeta. Ahí está. Abrimos esa carpeta. Aquí está. Y ahora hay que descomprimirlo. Clic derecho sobre el archivo. Extraer aquí. Supongo, quiero creer que todos tienen el programa WinRAR en su computadora, que es lo más básico que hay. Hacemos clic en extraer aquí. Aquí nos quedarán estos tres archivos. A este y a este no le den importancia. Bueno, antes de continuar, quiero pedirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones. Entonces, para que YouTube les avise cada vez que yo subo videos, ¿sí? Si se suscriben, van a salir ganando ustedes y obviamente también voy a salir ganando yo, ¿no? Ah, y otra cosa. Si quieren aprender muchas cosas más sobre cómo acelerar su computadora, cómo optimizarla, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos. Bueno, sigamos. Este es el archivo. Miren, no hay que instalar nada, hay que hacer clic derecho sobre él y luego en Ejecutar como Administrador. Le damos en Sí. Y se nos abrirá el programa. Bueno, ahora les voy a mostrar un ejemplo de cómo funciona esto. Presten atención. Me voy a ir a esta carpeta Imágenes. Miren, les voy a mostrar el ejemplo con estos dos archivos. Con este archivo de texto y con esta imagen. Entonces, voy a pasar los dos a copiarlos y pegarlos en otra carpeta. Ahí están copiados y los voy a pegar aquí, a ver, aquí, en esta carpeta que dice emojis, que son emojis. Ahí está. O sea que ya son duplicados porque los tengo aquí y también aquí. Me van siguiendo, ¿no? Esto es solo un ejemplo. Bueno, volvemos al programa. Aquí está. En la primera opción, hacemos clic y elegimos Duplicate this search. Creo que así se lee. Ahí está. Ahora, aquí, en la carpeta base, hacemos clic en Browse para elegir una carpeta para buscar archivos duplicados. En este caso, en mi caso, mejor dicho, es en la carpeta Imágenes. Ahí está. Ustedes pueden hacerlo con cualquier carpeta o con cualquier unidad de disco, ¿sí? Bueno, en este caso, como les dije, está en Imágenes. Mis archivos duplicados están ahí, mejor dicho. Ahí está marcada. Clic en Aceptar. A esto no le lleven el apunte a esto. Hacemos clic en Start Search. Empezar la búsqueda. Miren, aquí están los archivos duplicados, los que les mostré del ejemplo, ¿se acuerdan, no? Que he copiado y he pegado en otra carpeta estos dos archivos, el de texto y la imagen. A ustedes, de seguro, si es que lo hacen con toda una unidad de disco, les va a salir acá un montón de cosas. Bueno, ahora, hacemos clic derecho sobre uno y luego en Open Folder para saber en qué carpeta está el archivo duplicado. ¿Me entienden, no? Aquí están, miren. No sé cuál de los dos era, a ver. Los dos. Este también. Clic derecho, Open Folder. Aquí están, se dan cuenta, ¿no? Ahora, se los puede eliminar directamente desde la carpeta, como lo hicimos recién. Abrir Folder, Open Folder. Eliminarlos directamente desde aquí o directamente desde el programa, miren. Clic derecho. Move to Recycle Bin. Esto es para que se vaya a la papelera de reciclaje. Por las dudas, envíenlos ahí a los archivos. Ahí está uno. Clic en Sí. Y a este también lo voy a mandar a la papelera. A ver. Ahí está. Cerramos el programa y listo. A ver. Ya no están los archivos duplicados, miren. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse. Chau.